Hola, qué guapo, cómo amaneciste, cómo estás oliendo a Bosque, tan lindo él, tan encantador. ¿Cómo te fue en tu 212RMX? Muy bien. Eso, ¿cuánta gente fue? A ver, cuéntanos, cuéntanos, ¿cuánta gente fue? Más de 100 mil personas, no te sé decir si fueron 110, si fueron 105, más de 100 mil personas. Lo más sorprendente, Fernanda, es que eran familias. Fíjate, me queda claro que muchos de los que fueron a 212, primero habían ido solos, luego como novios, luego como esposos, y ahora ya van con sus hijos. Entonces, el encontrar a muchas familias, encontrar... Hay una foto poderosísima de una mujer en una silla de ruedas, que los asistentes a su alrededor le ayudaron a levantarla para que viera a los editors. Eso es construcción social. Alguien ayer me decía, ay, esto no es cierto, tú no construyes nada. No, yo no construyo nada, señorita, lo construye el país, lo construye la ciudadanía. Que usted no logre construirlo porque sus ideas son obtusas, pues es otra historia. Pero me da gusto que efectivamente la ciudadanía tenga ese ímpetu de ir mucho más allá y de mostrar cómo un concierto, el que tú quieras y del género que tú quieras, sí puede ser un motivo de convivencia y que aunque no conozcas al extraño que está a tu lado, te solidarices, que vayas más allá de la ideología y que veas que sí hay motivos para estar y apoyar a quien está a tu lado, Fernanda. Sabes que también es una imagen muy poderosa que me la encontré el fin de semana, es esa mamá que le está transmitiendo 212 RMX a su hijo enfermo. Sí, 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 lograste ver esa imagen. A través del celular. Es igual de poderosa. A través del celular, el hijo no puede ir porque está muy enfermo. Entonces la mamá dice, tú no te preocupes, yo voy al 212 y yo te mando la imagen y le está ella mandando el momento donde están todos en Avenida Chapultepec, y estoy ahí gozando de este gran festival, el festival más grande de América Latina. Y la verdad, esa imagen me quedó guardada en el corazón, mi querido Flaqui Guapo. Yo te felicito a ti públicamente, felicito a todo el equipo de 212 RMX. Son una buena noticia para México. Juntar a 100 mil personas en esa libertad, en esa tranquilidad, en esa convivencia, con grupos tan increíbles, lo que causó Editors. De verdad es una muy buena noticia. Estos eventos, siempre previo a que sucedan, Gonzalo, y eso lo sabemos tú y yo, aunque no se comenta mucho públicamente, tratan de ser saboteados por mucha gente, tratan de ser saboteados por la competencia, por aquellos que no tienen la infraestructura, por aquellos que no les gusta el éxito del otro. Y ese sabotaje es tan desgastante, Gonzalo. Yo lo vivo al lado de ti todo el tiempo. Es tan desgastante. Y a la hora de que funciona y a la hora que llega el evento y van 100 mil personas y todo está en orden y no hubo altercados de nada y las familias están reunidas en Avenida Chapultepec, créeme que el resultado es un aplauso de pie, Gonzalo. Una vez más demuestras, como cabeza de un gran equipo de trabajo, una vez más demuestras que claro que se puede hacer un evento de esta magnitud, dejar las calles limpias, tener música, estar en convivencia, que nadie acaba borracho, nadie acaba pegándose, vaya, es un evento sano. Así es. Y una vez más lo demuestras. Mira, yo tengo que agradecer obviamente a esta empresa, como siempre, ¿no? Agradecerle a Olegario, Ernesto, a Pepe, a Nacho, a toda la gente que está alrededor, al equipo de ventas, a José Antonio, a David, a todo el personal de ventas, por supuesto el equipo de RMX, a los cientos de voluntarios, a la gente de intercambios, sobre todo a ti. Y a la gente de aire, en esta ocasión, toda la empresa se volcó. Ahora sí, toda la empresa estuvo muy pendiente de 212, a Pascal, que estuvo muy pendiente de ello, a Paco Sea, que lo hace de forma muy puntual, a Yuridia Sierra. En fin, yo sí estoy muy, muy agradecido de la solidaridad, que tiene resultados. Y eso creo que es muy importante, que el resultado sí se refleje en esto. Flaqui, guapo, ¿ya no estás enojado? Sí, pues está enojado hasta verte. Pero mañana... Ah, no, mañana tampoco nos... Oye, no, ya. Entonces, ¿cuándo nos vamos a ver? Nos vamos a ver... Hasta el miércoles, dice la productora. Hasta el miércoles. ¿Por qué tanto tiempo? Hasta el miércoles nos vamos a ver. Qué tristeza. ¿Tú crees que mi corazón resiste esto? ¿Tú crees que mi corazón... No, mira, hasta Don Valente ya está llorando, lo inventes, Gonzalo. Aquí ya está bien triste Don Valente. Pero lo está haciendo para que lo reconfortes y que caigas en su trampa. Tú cómprame la roca ya, hombre. Ya, acuérdate, mi roca, ¿cuándo me la vas a comprar? ¿No me vas a llevar a Tiffany de Nueva York? A ese sí. Ya quedamos. ¿Tú cuándo vas? ¿A Nueva York? Sí. No, pues cómo, tú me vas a subir en tu avión privado, ¿cómo que yo cuándo me voy? O sea, pues cuando tú me digas... ¿Tú quedaste que ibas a ir a Nueva York y que nos veíamos allá el próximo año a la misma hora? No, 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 ahora ya me mandó en línea comercial. No, tú me dijiste que me iba a subir contigo. ¿Cómo, no tienes avión privado? No, no tengo avión privado. ¿No eres tan fifí para eso? No, oye, qué bien la marcha fifí, ¿eh? Qué bien la marcha fifí. O no, mira, qué bien la marcha fifí, me dio tanto gusto ver, somos un ringo de fifís en México que hicimos nuestra marcha, ¿no? Pues está bien, oye, ¿por qué no? Mira, hay quienes dicen que son pocos, hay quienes dicen que son muchos. Yo siempre he dicho, demeritar, déjame terminar por favor una idea, demeritar o aplaudir una marcha por la cantidad de gente que está, es no considerar la idea, y yo creo que cuando tú no consideras la idea y tienes desdén hacia ellas, no te quejes, porque durante mucho tiempo muchas marchas fueron minimizadas por eso mismo, ¡ay, es que no eran tantos! No, aguas, cuando comienzas a hacer los mismos errores que hizo tu contrincante, es cuando pierdes. Pero una cosa además, y lo dije fuerte y claro en redes sociales, nombrar la marcha fifí, decirle marcha fifí, es un acto ciudadano, es un acto libre, es un acto de protesta, no tiene por qué llevar el mote de fifí, no tiene por qué haber esa polarización, punto. Es irreverente nombrarla, es decir, no tiene que tener más que, es un acto ciudadano de protesta, válido y necesario, es un acto que privilegia la congruencia, la certeza de un México libre, soberano, alejado de decisiones que lo hunden y entonces no le pongas el mote de fifí, nada más. Desde ahí empezó mal la cosa, mi querido Flaqui Guapo. Pero bueno, nos despedimos mañana en Punto de la Hora contigo. Así sea.